Hola buenas a todos, vamos a comenzar con este recorrido de rampaje por segunda vez, porque hicimos otro live stream antes, esto la semana pasada, deja de sacarme escenas, la semana pasada intentamos hacer un live stream, de hecho hicimos un live stream, pero hubo muchos problemas, y luego no pude grabar el archivo para youtube, así que para la gente que estéis viéndolo en youtube, es el primer capítulo, para la gente que estéis en el live stream es el segundo intento de live stream, una semana después, así que completamos 15% del juego que vamos a borrar, totalmente, hay que empezar desde el principio, la gente del live stream ya sabrá como funciona todo, es un juego, ya digo, es una parodia del GTA, de los GTA antiguos, vamos, que eran todos de este estilo, con cámaras de arriba, etc, etc, y esto se pasaba solo y te debería leerlo, ¿verdad? Oportunidad de trabajo, muchos dineros, ¿dónde hay que firmar? 3 años más tarde, joder, 3 años para planificar el trabajo este, pero es una parodia de los GTA antiguos, ahora ya me piden confirmación para seguir, perfecto, puedo explicar un poco de cuál es el juego para que no lo sepa, No sé cuánta gente participó en el juego, sé que es mayormente un tío, el que es Brian Provinciano, que lo pone en todos los sitios, Brian Provinciano, el título del juego, Retreat Rampage, al principio empezó siendo una parodia de los GTA antiguos, y luego metió más referencias y no sé si tuvo problemas con los de, ¿cómo se llaman los de GTA? Rockstar o algo así, no sé si hubo alguna cosa así, y le decidió cambiar el nombre, pero sobre todo lo importante es que hay un montón de referencias a un montón de videojuegos viejunos, sobre todo si podéis fijar ahí abajo, a ver, si puedo mirar la cámara, ahí, por ahí las colinas esas tienen ojos, y no es referencia a la película Las Colinas Tienen Ojos, que era un poco más la de cojones, sino al Mario y todo esto, pero, bueno, básicamente de eso va el juego, así que la gente del chat, ya sabe todo lo que va a pasar en el livestream de hoy, así que podéis spoilear lo que os dé la gana, que la gente que lo esté viendo en YouTube, se meta a los livestreams, www.twitch.tv.forcemizlandir, lo pone abajo, en la descripción, como siempre, pero no tenéis nunca la decencia de mirarlo, yo lo sigo poniendo, si lo queréis mirar, podéis entrar a los livestreams, si no, pues lo veréis en diferido, con spoilers. El jugador habla, el asalto tendrá hoy, voy al refugio, pero ya. Ah, pensaba que tenía que moverme yo, pero no. Ah, vale, ahora sí me muevo yo. Excelente. Estoy jugando con un mando de Play 3, para que sea más cómodo, porque con teclado noto que es un poquillo difícil de jugar. Me salen los comandos de Xbox, pero porque ya sabéis que los PCs, dicen que ponen siempre, suelen poner siempre los controles de Xbox, ahí, es lo que viene por defecto en todos los juegos. Por favor, no debería atropellar a los inocentes, porque la policía me va a perseguir, pero no pasa nada. Mientras, eh... Uh, me estoy pasando. No sabía que tenían pistolas en la moto. Los de livestreams, ¿se ha acabado en el policía? ¿Burtalidad policial? Ups, me lo he cargado. ¡Vámonos! Eh, lo bueno de... Es que aquí no es. He desbloqueado aún este. Me he equivocado de edificio, y mira que este no me lo pasé antes. Vale. El asalto al banco oscuro. Si queréis decir todas las referencias de todo lo que es... Esto, bueno, referencia a la película de Batman, la de... La segunda. La segunda de las nuevas. La del caballero oscuro. Eh... Probablemente me distraiga y no consiga leer las cosas que salen. Como está en español, como está traducido, lo podéis leer vosotros mismos. Pero bueno, esto es una peli... La... Tenemos al... Joker. El supervillano totalmente... O sea, super... Supe, villano, la traducción es un poco mala. El bufón, vamos, es el... El Joker de toda la vida de los... De la peli de Batman. De las de Batman. Y luego, te digo, meten referencias a punta de pala. Esto es... Hasta ponen la música. Es exactamente igual la música. Es la música del Mega Man. La del dentro del Mega Man 2. Y ahí han puesto eso. Coña, referencia al... Doog Hunt y todo esto. Meten muchas bromas juntas. Y es todo un poco confuso. Probablemente hay muchas de ellas que no sepa. Pero... Quien la sepa, pues oye. Que las diga. Si reconoce alguna que no me he dado cuenta. O que no se ha dado cuenta la gente en el chat. Bomba asegurada. ¿Cuál es tu estado? Número 4. Era... Ese es Bomberman. Vale. Esa no la pillé la otra vez que grabamos esto. El moñigote ese que ha soltado la bomba. Toda tontería de matar al moñigote. Ese es para coger la bomba del Bomberman. No es la bomba más refinada. Si quieres saltar un banco, me imagino. Pero oye. Supongo que vale la pena. Vale. Número 4. Creo que llegaré a la tarde a la cena, jefe. Space of Steel. Es que ya digo, hay un montón de referencias. Ni siquiera he visto eso. Ratas. Traducción buena. Ese era el bufo. Móvil con dirección asistida. Oh, Dios mío. Sin dirección asistida no puedo... ¿Qué coches no tienen dirección? ¿De qué año parodia esto? ¿Los 80? En los 80 ya había bastante dirección asistida, ¿no? Creo que no era tan raro. Parece que hay que ser que acabas de ascender a Chófer Secuaz. Sube. Comenzarás tu formación como Chófer. Al principio es un poco tutorial. Es lo que hay. Ahora se con todo lo que te encuentres. Ah, vea la tubería de escape. Bueno. Estamos en Super Mario World mezclado con... No sé yo muy bien. ¿Qué? Parece solo referencia a Super Mario, ¿no? Básicamente es lo que hay en esta zona. No, mira. También esto es a lo Green Hill. O sea, es una mezcla entre... No digo Super Mario World. Super Mario en general y... Y el... Y el Sony, vamos. Tenemos que regular el rastro. Toma este arma y destruye el coche. Vale. Esto es una referencia a lo... Las físicas no funcionan así. Si tú le disparas a un coche usualmente no explota, pero... Pero bueno. En los videojuegos y en las películas, sí. No pases por al lado del coche cuando va a explotar. Que parece en Mongo. Buen traje, jugador. A tubería de escape. ¿Dónde te habías ido, por cierto, bufón? Contén la respiración. Banjo-Kazooie son los viernes. Los sábados reducir rampaje. Sigue al Jester. Yo te digo, a veces se producen algunas cosas, otras no. Este es el... El tiburón iba a decir. El cocodrilo de... No recuerdo nunca cómo se llama el juego. Hay un juego super viejo que iba a desaltar cocodrilos. Siempre salen todas estas de la NES. No sé si es de la NES o de algo. Pero bueno. Dos tortugas en esta estructura de bloques, de ladrillos. Y es el Pou. En cuanto le doy al bloque es el Pou. Esto es el Mario original del principio del todo. Que molaba un huevo. Que era también luego el minijuego que pusieron de dos jugadores en el Mario 3. Que era lo de esa estructura ahí y tenías que darle al Pou y matar a los bichos. Toma esta pistola de espejo que no está ya. Bueno, sigue siendo GTA. O sea, de vez en cuando. GTA va a ser la mecánica general y luego van a meter referencias. Ah, eso es lo de Space of Steel que decía. Y vale, no lo había visto todavía. ¿Qué referencia es eso? Al Duke Nukem, a la frase de Bouls of Steel. Delay puede haber por el live stream. Eso es inevitable. A lo mejor hay 6 segundos, 8 segundos, no lo sé. Pero bueno. Encárate de los Rentaco para que podamos introducirnos en Lassie. En el banco por la entrada lateral. Vamos a hacer el asalto al banco más ruidoso de la historia. Lo que no se extingue bien es cuando están en cobertura, no los enemigos. Tu puta madre, toma encima la cabeza. Vale, entra al banco. ¡Studge McBank! ¡No lo había visto! Es el tío Gilito. En inglés es Scrooge McDuck. Este es el Studge McBank. Y luego, de hecho, hay otra referencia después. Debería ponerle voz al payaso. No sé si va a salir mucho más de luego en el juego. Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy les presentamos el típico atraco a un banco. Ya conocen el procedimiento. Jugador y secuaz número 3. Podrías ponerle mejores nombres a tus secuaces. Encargaos de la cámara. Vale. Probablemente quieras ponerte a cubierto, jugador. Si me dejaras, vale. Esto es lo que decía antes. Esto es la piscina del tío Gilito en lo de Pato Aventuras. Saltemos y agarramos unas cuantas bolsas de botín. Y pone ahí, no bucear en la pared. Ups, casi le disparo a mi colega. Taxi. Esto es la escena casi copiada. De hecho, antes cuando salían fuera del banco tirando una tirolina para entrar por la ventana y todo eso es como en la película clavado. Aquí está el bus, jefe. Número 5, sebollado del parachoques. Lanza misiles porque no, porque no. Le sobran los secuaces a este. Bien, chicos, que haga el botín en la parte trasera. Si recuerdo el botón B, vale. Ah, que lo conduzco yo. No me acordaba que conducía yo aquí. Vale, voy a eliminar la partida guardada que tenía antes. Ya digo, se jodió. Borrándola y guardando encima. Ea, hemos borrado una semana. No pasa nada. La semana pasada nunca ocurrió. Vale, ¿qué referencia es esa? Fijaos en la rana. Ahora nos coloremos por el carril bus para realizar una huida perfecta. La U esa parece que está de mayúsculas por algún motivo. No nos dejan meternos. Lo he leído yo mal. Si no quieren ser respetuosos, los obligaremos a detenerse a la bestia. El jugador, voy a pulsar el botón del paso de peatones. Como en GTA siempre conduces tú. No siempre. En algunos modernos te conducían y te contaban un rollo que no le importaba a nadie. Y te quedas preguntando, ¿y cuándo conduzco yo? ¿En serio? Me aplastarán como aquella rana en cursiva. Si lo ponen en cursiva es como cuando ponen el texto en rojo en el Legion of Zelda. Es importante. De allí. Me traje estos zapatos de las verdes colinas. Las verdes colinas. Que te servían para empezar. Frog. Efectivamente es Frog o el Frogger. ¿Se llamaba Frog o Frogger? No, era Frogger, ¿no? Era Frogger. Frogger. Se llamaba así. De hecho, ahora no se ve. Pero si cuando me asome, cuando la siguiente escena me asome un poco, ahí se va a ver más descautable. He descubierto un poder 1 de 5, ¿vale? Con estos zapatos podréis correr a velocidad supersónica, esquivar el tráfico y placar a los transeúntes. Inmediatamente. Eso no lo he hecho yo, lo he hecho automático. En estas escenas, si veis las focas esas también es referencia. Bueno, las botas son las del Sonic, evidentemente. Y lo de arriba es lo del Frogger también, que tenías que luego saltar por los troncos y eso en algunos niveles. ¿Lo pillas? Ahora ve ese paso de peatones. Se lo hizo supersónico. Ya es... Esto ya no es referencia. Esto es descaro. Esto, bueno, vamos a pasar. He activado el paso de peatones, pero la gente no le hace ni puñetero caso al tráfico. Siguen sin dejarnos pasar. Madre mía. Vale, nos olvidamos de la operación encuberta. Pasamos al plan B, que es arramblar con todo. Pero el plan B siempre es mejor que el plan A, salvo que ha volado nuestro autobús. Uf, me he dejado llevar. Jefe, el botín. Esto es culpa tuya, número 3. Parece que tendremos que ir a pie, jugador. Toma botas. Necesitamos más botín, así que vamos a atracar una tienda de laos. Vamos a robar la tienda de laos. ¿Qué? ¿Ya tienes a la policía detrás? Aquí el jefe de la policía. O sea, el jefe de la policía es referencia, ¿verdad? Al de... Al de Batman, ¿no? El de Batman se parece a ese. O por lo menos el actor que cogió un palas pelis estas, ¿no? Es clavao. No he visto, no sé cómo es el policía, no recuerdo. El de los cómics de Batman se parece también, ¿no? Al pavo este, del pelo blanco. ¿Y si alguien sabe el nombre del jefe de policía? ¿Gordon? ¿Se llama Gordon? ¿Quién me lo dije? Bueno, aquí el jefe de policía o Farba. Estás rodeado. Desfragao el camino, jugador. Y devuélveme los zapatos. Poder negativo. Bueno, producción buena de... Te hemos quitado el poder. Aquí, bueno... No sé si me lo ha explicado todavía, pero luego puedo saltar encima de los polis. O sea, puedo saltar encima de la gente. O sea, en lugar de usar coberturas y hostias. Si saltas encima de la gente, les hace daño también. Eso sí, es un poco más arriesgado. ¿Dónde está mi vida? Ah, vale. Me queda media vida nada más. Menos de media vida. No debería... No debería haber hecho eso, pero para mostrarlo... No, tú quédate ahí sentado encima de la basura, eh. Bufón, no... No corras. Eh, eh... Las máquinas me recuperan vida. Tienes el chat en modo lento, no que yo sepa. No lo sé. Si lo cambié fue hace bastante tiempo y no me he acordado de volverlo a poner. Ah, y era... Vale, es manteniendo pulsado la X como se hace... Como se fija a los enemigos. Estaba yo que spameando el botón y no consiguiendo ningún resultado, efectivamente. Coño, no me he fijado nunca que el agua te echa para atrás. No te quita vida, pero te echa para atrás. Vale. Ah, bueno, espérate. Me acaban de salir cuatro tíos verdes de las alcantarillas. Y cada uno con un arma distinta. Eh... Eh... Sí, son las puñetas tortugas ninja. Ah, pues es probable que esté en modo lento. No me he fijado en lo tener activado. Luego... ¡Uf! Vale. El escuadrón T. Protagonizado por Magnum T y sus puños de furia. Es... Hostia, pero entonces... Son dos referencias distintas. Porque son... Eh... Oh, mierda. Me quedo sin balas. Eh... El equipo A y Magnum. El... El policía. Bueno, pero vamos a ver. Os vais a morir. No debería intentar a... A M A saltarle encima. Ahora, me puedo llevar... ¿Me puedo robar los coches aquí? Pues vámonos. Que le den por culo. Me llevo la furgoneta rosa del equipo T. Vale, y esos dos... Son... Son los dos de contra. Ja, un golpe. La coña del contra es que... Son... Eso, nada más que tenían un toque. Pero el juego era jodidísimo por ello. No sé... Ver en qué dirección estoy yendo. ¿Y el bufón? ¿Cuándo va a venir? Porque... Lo hemos abandonado vilmente. Vale. Una... No es una cabina telefónica, pero... Es una cabina telefónica. Es la TARDIS de Doctor Who. Y ha sacado ahí a 27 tíos de dentro. ¿Por qué es más grande por dentro? Tubular. Es una máquina del tiempo. Tiempo y espacio del gran robo. Allá voy. Tracciones un poco... Qué atrocidad. Creo que este cachorro no funciona bien. Tiene una NES. Creo que es una NES. O creo que son varias consolas juntas. Si parpadea, usa el kit para... Vaya, es demasiado tarde. Aquí ponía... Ah, no lo he visto. Ponía algo en el mensaje, pero... No me ha dado tiempo a leerlo. Y vamos a matar a otro inocente, pero aquí eso importa poco. Y por si no era suficiente viaje en el tiempo... Doc, que ni siquiera se han molestado en... Es Doc. O sea, no se han molestado en cambiarle mucho el aspecto tampoco. Ah, usa un kit... No, creo que era soplar en el cartucho. Que el otro día sí que lo leí y me acuerdo. Creo que había que soplar en el cartucho. Sí, soplarle el cartucho, sí. ¡Dios mío! ¡El héroe ha llegado! Que decía... En la versión española, ¿qué decía? Decía porque en inglés Doc dice Great Scott. En español decía... No sé si decía Dios mío o Santo Cielo. Decía Santo Cielo. Doc está todo el rato diciendo Santo Cielo a todo. Aquí me parece que lo han traducido como Dios mío, pero bueno. Bueno, el DeLorean es que han cogido el puñetero DeLorean. Tampoco lo han camuflado. Era Santo Cielo, sí, sí, ya me acuerdo. Bienvenido a Deaththropolis, viajero del tiempo. Aunque nunca hemos dejado Deaththropolis. No sé si nos hemos... Esto no lo... Pongamos en el principio. El principio del juego no explican... Aunque la historia ya digo que no es nada importante. No es el punto fuerte del juego. No es que tenga una historia profunda. Es excusas para montarnos un montón de referencias a cualquier cosa. Y ya está. Creo que no hemos abandonado Deaththropolis nunca. No sé si hemos viajado en el tiempo o estamos en el mismo tiempo y en otro lugar. No se molesta en decirlo. Tampoco importa demasiado, pero bueno. Bienvenido a Deaththropolis, viajero del tiempo. Ah, sí. Ahí estás. ¿Cómo que ahí estás? Iba en camino de salvar el universo cuando la cabina se averió. Vamos a traducirlo como Santo Cielo. ¡Santo Cielo! Está prácticamente destruida. No temas. Estoy a tu servicio elegido. Debemos llevar a lo que queda de vuelta al laboratorio. No sé por laboratorio por qué lo pone en mayúscula, pero bueno. Ahí va. Se me ha olvidado cambiarle el nombre al Livestream. Es verdad. Debería poner... En el Livestream debería poner... Rampaje y pone probando. O algo así. Imán de Flax. Imán... ¿Por qué sí? ¡Súbete! Vale. Muevete. Deja de conducir. Podrían haberse puesto... Podrían haberse... Un modo en el que no te vas a conducir o algo también molaría. No sé que te conduzca el tío. Lo que tú digas, poderoso héroe. Al laboratorio. Nos tenemos... No tenemos un instante que perder. Menos mal que todos los... Se llama Dog Choc. Menos mal que todos los coches tienen GPS aquí. Pues si no sería esto... ¡Uh! Me ha dicho algo y no sé qué me ha dicho. Ah, no sería importante. Perdón. Vale, ya hemos llegado. Sigue saliendo probando ya. No puedo cambiar ahora lo del live stream. No puedo cambiar el nombre, pero eso no importa. Vale, esto... Madre mía, con todas las armas durmiendo, por si acaso. Y con la roba puesta. Eso sí, los calzoncillos de corazones que se noten ahí. Esto es la música de la intro, ¿no? Vale, estamos en un sueño. X para disparar cohetes. Esto es un minijuego que han metido un poco porque sí. Referencia al Mario 2. Al Mario 2 de fuera de Japón. O sea, al Mario USA. Que era todo un sueño. Que se inventaron que era un sueño porque... Originalmente no era un juego de Mario, ni era nada. No sé si tengo que superar alguna puntuación aquí o algo. Hay un medidor de sueño. Si lo veis, estoy en el sueño. Matando todo lo que se mueve. Porque... Yo qué sé. No sé. Usualmente no sueño con lo que hago a diario. Este tío mata a gente a diario porque sí. A lo mejor le gusta tanto que está obsesionado y sueña con ello también. Pero oye. Yo creo que esto lo hace todos los días. Vale, Killception. De la peli de origen. De... 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 Inception en inglés. Vamos. Tenemos que ir más abajo. Tenemos que... Tenemos que... Sueños dentro de sueños. Y mola porque claro. Te recupera el tiempo de sueño. Como en la puñetera peli. Como no. Es que como estás más abajo. Dura más. Y no sé qué. Mola. O sea, la puta referencia. La primera vez no la pillé. Luego... Luego la... Luego... Luego lo pillé. Dije anda, coño. Killception. Que cabrón... Y el torbellino era el torbellino del Mario 3. Creo. Digo. Si me pierdo alguna referencia y la veis a tiempo. Lo decís. Pero por ahora, claro. Como ya lo jugué la otra puñetera vez. Pues... La mayoría de las cosas. Si no los pillé en su momento. Luego me di cuenta. Cuando quise fútilmente arreglar el vídeo. Que no sé... Que se perdió. Vale. Un sueño cojonudo. ¿Qué pinta tiene, doy? Creo que puedo reparar tu máquina del tiempo. Pero necesitamos encontrar algunos objetos de repuesto. No sé por qué poner amarillo. El pin conector de 72. Está todo doblado y no... No tengo ni idea dónde podemos encontrarlo. Por eso podemos encontrar un... Condensador de flujo. Directamente. Este condensador de flujo está chicharrado. Seguro que Lee y mi antiguo vecino nos consiguen lo nuevo. En Amogun. Vale. Ve a la tienda de municiones. Básicamente. Y di que quieres hablar con el comandante Lee Solid. Con el Solid Snake. Vale. Vamos para allá. ¿Ponía un mono de tres cabezas? ¿Dónde? Un momento. ¿Dónde ponía un mono de tres cabezas? Eso me lo he perdido. Ah, bueno. Tiene referencias a eso. A juegos, pelis... Series... De todo. No sé. Y las cosas que me habré perdido. Y las cosas que no conoceré. O sea que... No estaría mal coger un coche o una... No me atropelles, bici. Tú mismo valdrás. Luego me he dado... También... Ah, entre las cosas es reparar. No estaba mirando al este. Voy a no llamar la atención mucho de la policía. Aunque una cosa que... Bueno, sí. Voy a ver. Voy a dar la alerta de la policía una vez. Quiero... No hay ningún policía por ahí que vea como estoy atropellando a todo el mundo. Luego también hay minijuegos por ahí. No sé si los habéis visto. Pero hay marcas en el mapa. Como por ejemplo aquí. Que es un... Un... Son minijuegos sobre todo. Probablemente haga un día a lo mejor solamente minijuegos. Porque también... Si os acordáis en muchos... Grand... En algunos Grandes Autos. Cuando cogías un... Un... Un taxi. Había misiones de taxi. De llevar a la gente. A los sitios. Y había... Creo que también había de ambulancia. Algunas misiones. En esto los hay. Si robas un taxi te dan la opción de... Dándole un botón... Activar misiones de taxi. Y puede que a lo mejor haga... Pero es bastante largo. Así que probablemente se lo haga aparte otro día. Vale. Una cosa que me he dado cuenta. Cuando estás haciendo las misiones de la historia. Si te metes a hacer la misión de la historia. La policía pasa de ti. Dice va. Venga. Nos hemos olvidado de que te estamos persiguiendo. Ya está. A partir de ahora... A partir de ahora la policía ya no me sigue. Es genial. Bueno. Esto en el Grandes Autos no. En el Grandes Autos no. Tienes que... Quitarte la alerta. Por culo macho. Para avanzar. Pero oye. Está bien pensado. Todos en el Grandes Autos no.